Presencia Politécnica en Michoacán. Buenas tardes. Gracias por permitirnos estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Jaime Nava Velázquez. Bienvenidos a la novena emisión del programa Presencia Politécnica en Michoacán. El día de hoy, 7 de agosto del año 2014, estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de TBC Canal 34 Jiquilpan. Con este programa pretendemos darle continuidad a la presentación de los trabajos que se han realizado o se están realizando en el CIDIR Unidad Michoacán. Nos gustaría escuchar sus comentarios y sus opiniones. En este noveno programa me acompaña el maestro en ciencias, Carlos Escalera Gallardo. Voy a dar sus datos curriculares más importantes. El maestro Carlos Escalera Gallardo nació en Jiquilpan, Michoacán. Es biólogo egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y tiene una maestría en ecología acuática y pesca con especialidad en acuacultura por parte de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha participado en 45 proyectos de investigación abarcando aspectos de ciencias básicas, ciencias aplicadas y aspectos de transferencia de tecnología. Ha participado en diferentes foros académicos como congresos, simposiums y mesas redondas, tanto a nivel internacional como a nivel internacional. También tiene participación en publicaciones científicas de carácter nacional e internacional, capítulos de libros y artículos de divulgación científica. Cabe mencionar que un trabajo importante es el fortalecimiento de algunas comunidades de la meseta purépecha, mediante diversos proyectos de ecología acuática en dicha región. Ha impartido cursos de capacitación y talleres relacionados con la ecología acuática, ecología ambiental, sanidad ambiental, manejo piscícola, entre otros, en diversas comunidades del estado como en Cotija, Ciudad Hidalgo, Tangancícuaro, Paracho, entre otras localidades del estado. Actualmente es académico de la maestría en ciencias en producción agrícola sustentable que se desarrolla en el CIDIR Unidad Michoacán, impartiendo varias asignaturas relacionadas en el área de ecología acuática y también dirige proyectos de investigación. Bienvenido, Carlos, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde en el programa de presencia politécnica en Michoacán. Yo quisiera empezar el programa recordando que cuando yo me integré al CIDIR existían programas de investigación y precisamente uno de los programas de investigación era el programa de ecología acuática y pesquera. Recuerdo también que la integración de estos programas era a través de proyectos de investigación específicos que atendían una problemática especial. De tal manera que cuando todos esos proyectos de investigación que integraban el programa se finalizaran y cumplieran con el objetivo, ese gran objetivo del programa se iba a cumplir. Había una gran interacción entre los proyectos, los investigadores de lo que eran esos programas de investigación. Y precisamente uno era el de ecología acuática y pesquera, que si mal no recuerdo pretendía el conocer con qué recursos contábamos aquí en la región de la Ciénega de Chapala, qué características tenían y qué potencial productivo tenían. A mí me gustaría que iniciéramos este programa, Carlos, recordando aquellos viejos tiempos de hace poco más de 30 años en lo que teníamos esta integración de ese programa de investigación. Me gustaría que nos comentaras algunos de los proyectos que recuerdas que estaban insertados en este programa de ecología acuática y pesquera. Sí, Jaime, gracias por invitarme. Y antes que nada, pues gracias al auditorio que nos está escuchando. Y quisiera también comentar un poco de la historia que hemos tenido en este centro. Así como lo comentabas al inicio de que comenzó el Instituto Político Nacional aquí en Jiquilpan, nosotros teníamos una relación directa con los productores. Había un intercambio muy importante en base a diagnósticos del conocimiento. Bueno, tratando de tener un conocimiento de los recursos naturales con los que contaban las comunidades y tratar de aprovecharlas a través de lo que nosotros sabíamos hacer, de la acuacultura. Incluso se llegó a tener proyectos importantes del aprovechamiento de todos los cuerpos de agua que fueran temporales, sembrando peces de tallas arriba de dos centímetros, para que trataran de salir cuando el cuerpo de agua se secara. Algo, algún proyecto también que yo recuerdo que es muy importante, o que yo considero que fue importante, fue el aprovechamiento de la presa San Juanico. Era un cuerpo de agua totalmente olvidado, en el cual estaba siendo aprovechado por toda la comunidad, pero realmente la producción era muy baja. Entonces, lo que hicimos nosotros ahí fue una caracterización de los parámetros ambientales y ver cómo era la calidad del agua, y inducimos a la productividad primaria a través de fertilizantes y a través de abonos orgánicos. Esto con el propósito de incrementar la producción de peces por unidad de área para el beneficio directo de la comunidad. Posteriormente, ya que estábamos allí en Cotija, hicimos una evaluación de todos los cuerpos de agua para ver el potencial acuícola que tenían y poder establecer algunos proyectos, como el que se hizo en Los Zapotes. Es una comunidad de Cotija, donde se estableció una granja de tres hectáreas, un restaurante y una granja de conejo de manera conjunta para tratar de tener una eficiencia mayor económicamente, una rentabilidad, como se puede comentar. Sí, yo creo que esto que mencionas es muy importante, Carlos. Ya lo hemos señalado en programas anteriores, y precisamente decíamos que el CIDIR antes era el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral de la Comunidad Rural. Aquí se pretendía que los objetivos precisamente estuvieran enfocados al desarrollo de las comunidades, y creo que esta parte que se trabajó en acuacultura fue un ejemplo muy claro de ello. Yo recuerdo el haber visitado el Cuerpo de Agua de San Juanico, en el municipio de Cotija, y ver cómo una actividad, como dices, que estaba totalmente abandonada, que era la actividad pesquera, y que era el sustento de las familias que vivían ahí cerca de la presa, o de este cuerpo de agua, pues prácticamente estaban sin alternativas económicas, y precisamente a través de la intervención de este grupo de Ecología Acuática y Pesquera del Centro, les proponen una actividad que se implementan, y a través del tiempo, pues nos da una serie de resultados favorables, y a mí en lo particular me da gusto, porque esto es la razón de ser del CIDIR, esto es la razón de ser del CIDIR, esta es la razón de ser del Instituto Politécnico Nacional, y a mí me da gusto que aunque sean aspectos puntuales, los que se lograron en este sentido, pero ahí existen, ahí están, y ahí sobreviven como testimonio del trabajo que se hizo. Creo que podemos tener también muchos otros ejemplos, no sólo de este trabajo enfocado al desarrollo de una comunidad, sino también trabajos enfocados al conocimiento del recurso acuícola, del recurso agua, de tal manera que nos dé los elementos técnicos para un buen manejo de los recursos que tenemos, ya sea agua, peces, a mí me llamaron también mucho la atención los trabajos que se hicieron aquí en el lago de Chapala. ¿Nos pudieras comentar esa otra faceta de generar un conocimiento técnico para que pueda tener una aplicación en beneficio de los pescadores de la ribera de Chapala? Bueno, como mucha gente sabe, pues hay los recursos acuáticos que están siendo sobreexplotados, Chapala no es la excepción. Uno de los principales problemas que se ubican en Chapala es que hay especies que son propias del lago, que son consideradas como endémicas, que son los charales y los pescados blancos, y que tienen toda una tradición histórica, cultural, para toda la gente que vive alrededor del lago. Algo que es importante es el establecimiento de las vedas para saber cuándo las especies deben dejarse de extraer de los cuerpos de agua con el propósito de que puedan tener un periodo de reproducción y que puedan persistir dentro de lo que son los ecosistemas acuáticos. En ese caso, nosotros hicimos un trabajo en el cual nosotros lo consideramos como limnología, que es el estudio de la ecología del cuerpo de agua, desde un punto de vista de calidad del agua y cómo viven los organismos ahí dentro de ese mismo ecosistema. Hicimos el análisis de todos los pescados blancos y de los charales en cuestiones de fecundidad reproductiva, época de reproducción, sitios de reproducción, su distribución dentro del cuerpo de agua, todo esto con el propósito de poder saber si las épocas de vedas que están establecidas en el ecosistema están bien con respecto al tiempo. Y pudimos darnos cuenta que realmente las épocas de vedas que están en Chapala son algunas extraídas de algunos estudios que se hicieron en el mar con especies muy cercanas a lo que son los aterínidos y que realmente la época de vedas que está establecida en Chapala va de febrero a marzo cuando nosotros encontramos que muchas especies de pescados blancos y charales se acababan de reproducir hasta julio. Entonces, realmente eso perjudica la dinámica de las poblaciones de los ecosistemas y eso repercute directamente en la economía de los pescadores, dado que cada vez hay menos pescado porque lo están cosechando en la época de reproducción y no lo dejan que llegue a esa etapa. Entonces, el número de organismos que entonces van cosechando cada vez va disminuyendo y por eso está en crisis realmente la pesca en Chapala. Muy bien, yo creo que el aspecto de la acuacultura ha sido muy importante como una actividad productiva en el país y aquí en la región. Entonces, hemos preparado esta primera cápsula que precisamente nos habla sobre la importancia de la acuacultura en el país. Vamos a ver la primera cápsula que hemos preparado para todos ustedes. La acuacultura es una de las actividades creadas por el hombre para incrementar la posibilidad de producción de alimento, lo cual contribuirá a resolver el problema nutricional que existe a nivel mundial, siendo una alternativa para la administración de los recursos acuáticos. Asimismo, representa una actividad multidisciplinaria, ya que constituye una empresa productiva que utiliza conocimientos sobre biología, ingeniería y economía, entre otros. De acuerdo a estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el número de especies registradas contó con un aumento en la producción acuícola de 541 especies. Una de estas especies de peces con escama, introducida satisfactoriamente a nivel internacional, es la tilapia. En Latinoamérica, México es el principal productor de tilapia debido a que la presa de Infiernillo en los años 80 produjo 22 mil toneladas de tilapia de manera anual en sistemas de pesquerías. La producción en estanques de esta especie está creciendo rápidamente y está despertando más el interés del sector social y privado, donde los programas de inversión tienen un lugar de importancia. En este sentido, México es el principal país con mayor potencial de crecimiento en la producción acuícola, beneficiado por sus condiciones y preferencias económicas. En 1997, se reportó una producción de tilapia equivalente a 27 mil 765 toneladas, lo que sirvió de estímulo para seguir adelante con la piscicultura y buscar procesos metodológicos que optimicen la calidad y cantidad de la producción de la tilapia, partiendo de las condiciones ambientales de cada sitio. En los últimos años, la producción de tilapia ha influido de forma directa en el mercado en cuanto a la calidad del producto, provocando que cada vez sea mayor la competencia que surge para que el producto logre un posicionamiento importante dentro del comercio nacional e internacional. Esto tiene como consecuencia que las industrias, principalmente alimentaria, deban cumplir con estándares cada vez más altos de calidad e inocuidad y mantenerse siempre actualizadas sobre los cambios en las legislaciones internacionales. Por otro lado, en México hay regiones del país que cuentan con las condiciones climáticas adecuadas para el cultivo de tilapia, con abundante cantidad de agua de buena calidad, cuyo origen es de manantiales que no se aprovechan, las cuales posteriormente se contaminan al llegar a otras corrientes, como es el caso de la cañada de los 11 pueblos en Michoacán, en donde se localizan 28 manantiales que no presentan un manejo adecuado de conservación. Las actividades que se desarrollan están relacionadas más bien al lavado de ropa, carros, baños de visitantes, días de campo, abrevadero, entre otras, ocasionando acumulación de basura en los mismos. Esta agua contribuye al río Duero, la cual durante su recorrido se contamina, ya que a él vierten las aguas negras sin tratar. Sin embargo, de acuerdo al periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán, los habitantes de la cañada de los 11 pueblos basan su economía en la agricultura, la ganadería, comercio, trabajos de maderas, con formas y colores vistosos, alfarería y elaboración de tabiques de barro. Para llevar a cabo estas tres últimas actividades, se requiere madera, lo cual ha provocado la sobreexplotación del recurso forestal, con sus consecuencias ambientales, como erosión del suelo y la desestabilización de las capas freáticas, lo que a su vez causa inundaciones y sequías y, por último, la desertización. Presencia Politécnica en Michoacán De esta cápsula me gustaría que comentáramos dos aspectos fundamentales. El primero es, me llama la atención este dato de 22 toneladas de tilapia en la precia de Infiernillo, que nos comentaras qué es lo que ha estado pasando y qué ha estado trabajando allí en el CIDIR, para posteriormente entrar a lo que es el trabajo que se ha hecho, en este caso, en una comunidad de la cañada de los 11 pueblos. Pero esto lo vamos a comentar después de la pausa. Vamos a una pausa y regresamos con nuestro programa Presencia Politécnica en Michoacán. Presencia Politécnica en Michoacán Presencia Politécnica en Michoacán Regresamos a su programa Presencia Politécnica en Michoacán. Estamos en entrevista con el maestro en ciencias, Carlos Escalera Gallardo, y estamos comentando algunos de los aspectos de los trabajos que se han realizado en el CIDIR en relación a ecología acuática y pesquera. Retomando lo que decíamos antes del corte, qué problema se ha presentado en la presa de Infiernillo, veíamos en la cápsula, escuchábamos en la cápsula, que se producían aproximadamente 22 toneladas de tilapia, y yo he escuchado que era uno de los cuerpos de agua que tenían más producción de peces a nivel nacional. También el CIDIR tuvo una intervención en ese sentido al detectar que se presentaban una serie de problemas. ¿Qué nos pudieras comentar en relación a la problemática que existía y cómo contribuyó el centro a tratar de resolver esa problemática, Carlos? Sí, mira Jaime, la presa de Infiernillo pues presenta características muy importantes en relación a la producción de los peces. Generalmente, la tilapia, su temperatura óptima está un poquito arriba de 27 grados centígrados. Esa temperatura se mantiene a través de todo el año, dado que está la presa ubicada en una zona de tierra caliente, Michoacán. Entonces, esto hizo que la producción de peces fuera muy alta. Pero igual que en todos los ecosistemas acuáticos, hubo una sobreexplotación del recurso. A medida que se estaba produciendo la tilapia y veían que había un beneficio muy grande, comenzó a incrementarse el número de pescadores, el número de redes, a pesar de que la normatividad te dice que deben tener cinco redes solamente cada uno de los pescadores. Había, cuando hicimos el trabajo nosotros que nos ubicamos allá en la presa, encontramos pescadores que tienen arriba de 105 redes por persona. Entonces, esto llegó a la sobreexplotación del recurso. En el 98, la presa fue invadida por un pez, es un bagre que es considerado como bagre armado, que es el plecostomos, que es utilizado en cuestiones de acuarismo para limpiar las paredes de las peceras. Este pez come plantas que crecen en los objetos sumergidos y como la presa está ubicada en lo que es la Sierra Madre del Sur, la parte de las laderas o la orilla de la presa son puras piedras, están sumergidas. Entonces, crece una gran cantidad de alimento que es disponible para este tipo de especies. Y como no tiene ningún depredador de tipo natural, pues la población de peces de plecostomos pues sigue creciendo de manera exponencial porque no hay nada que lo pare. Entonces, la cantidad de peces que va a haber en la presa se va a detener cuando la cantidad de alimento que hay adentro de la presa ya no soporte más población. Entonces, esto, a los pescadores, por la misma morfología que tiene el pez, ha provocado problemas muy fuertes. Que tiene muchas espinas en su parte exterior y cuando pollos ponen sus redes para atrapar a la tilapia se enreda muy fácilmente en la red y eso provoca pérdidas muy fuertes con respecto a las redes y con respecto a la cantidad de peces que pueden cosechar. Cuando nosotros hicimos el trabajo de evaluación ecológica económica ahí en la presa encontramos que se perdían alrededor de 24 mil pesos por cada uno de los pescadores al año. Si esto lo sumamos por los 3 mil pescadores que tienen son pérdidas increíbles. O sea, se ven pérdidas muy fuertes por una decisión o por una mala movimiento de las especies que se hacen y que se pueden considerar como contaminaciones biológicas que se dan en los ecosistemas que tienen una repercusión directa con los pescadores que viven realmente del producto pesquero. Bien, sí, es el problema con las especies exóticas que traemos fácilmente de otros países. Este pez diablo se le conoce ahí en la región de la presa de Infiernillo pues es una especie de origen sudamericano que vive ahí en el Amazonas. Entonces, de repente encontramos esa especie acá como no es una especie de la región es una especie exótica pues obviamente su comportamiento es muy diferente, no tiene depredadores, sus crecimientos poblacionales son importantes y llega a ocasionar problemas serios, en este caso en la actividad productiva más importante de la región que es la pesca. Tal vez en otra ocasión podamos comentar qué es lo que se estuvo haciendo por parte del CIDIR para tratar de resolver, para tratar de proponer alternativas a este problema que se está presentando. Yo quisiera retomar también en la cápsula veíamos lo del número de manantiales que tiene la cañada de los once pueblos. La cañada de los once pueblos se ubica en el municipio de Chichota, en Carapanes donde nace el río Duero que al llegar acá por la ciénega de Chapala, por la parte de Cumuato, se le conoce como el Zamorano al río Duero. Precisamente estos manantiales son una fuente de alimentación de agua importante para lo que es el río Duero. Yo tuve la oportunidad de visitar contigo lo que se estaba haciendo ahí en Tanaquillo después de tener una reunión con la comunidad de Carapan en la cual se le estaba proponiendo que uno de sus manantiales denominado Cuiño Quere tuviera un aprovechamiento integral, que tuviera un aprovechamiento integral, que ellos pudieran embotellar agua de ese manantial, que pudieran tener alguna actividad de acuacultura, alguna actividad productiva, que pudieran tener una actividad recreativa, una actividad para venta de artesanías, porque es un manantial precioso y creo que el manantial daba para eso y para más. Y precisamente en ese recorrido que hicimos a la cañada de los once pueblos, llegamos a la comunidad de Tanaquillo y como menciona la cápsula, o sea, esta cañada se caracteriza por tener el mayor número de manantiales en la cuenca del río Duero y además la mayor aportación de agua y parece increíble que no hagamos un aprovechamiento integral de este valioso recurso natural. Entonces, cuando yo llego a Tanaquillo, que nos invitaste a visitarlo, me llevo una gran sorpresa, una gran sorpresa agradable por el tipo de trabajo que se estaba haciendo, por la satisfacción de la gente, el que estaba teniendo una actividad productiva que le estaba arredituando económicamente y creo que este tipo de proyectos en estas regiones indígenas son importantes, son importantes porque les permite diversificar su economía y además aprovechar un recurso natural que tienen ahí y que de alguna manera está siendo desaprovechado. A mí me gustaría que nos narraras, Carlos, cómo es que llegas ahí a esta comunidad indígena, ahí en Tanaquillo, en la cañada de los once pueblos y de manera general, cuál es el proceso para establecer esos estanques ahí y que la gente tenga esa producción de peces. Ok, genial. Mira, el trabajo comenzó por una solicitud de asesoría que la gente se organizaron y entonces querían meter un proyecto al gobierno del estado para precisamente establecer una granja de peces. No sé dónde tomaron la iniciativa de aprovechamiento del agua de este tipo, pero vinieron al CIDIR, solicitaron la asesoría y entonces se comisionó al laboratorio de ecología acuática para que fuéramos a hacer una caracterización de los recursos y viéramos si era viable o no el establecimiento de la granja. Fuimos y nos llevamos la sorpresa de que el agua era de muy buena calidad, pero que estábamos en el, se puede decir, en el límite de poder trabajar con trucha o trabajar con tilapia el problema de la característica de la calidad del agua y principalmente la temperatura es que estaba muy cercano los dos límites y podíamos perder, por ejemplo, una producción de trucha muy importante y hacer perder a la gente. Al trabajar con el grupo nos dimos cuenta que ellos tenían mucho interés en ese tipo de trabajos y nosotros nos planteamos en que al platicar con ellos les propusimos todo un programa del establecimiento para la granja en la cual nosotros considerábamos que la parte más importante era la capacitación de ellos para que pudieran realmente entender qué era lo que iban a hacer y bajo cualquier problema de la granja ellos pudieran resolverlo. ellos aceptaron tener la capacitación y entonces les dimos un curso sobre cuestiones de acuacultura práctica durante 40 horas. Eso a nosotros nos dio la satisfacción porque ellos estaban participando de manera muy activa y entonces vimos que realmente había esa factibilidad de hacer el proyecto porque habíamos tenido algunas experiencias anteriormente con la gente que era como una especie de tratar de organizar a la gente se hacía el proyecto y posteriormente se abandonaba. Bueno, se metió el proyecto al gobierno del estado y se dieron 750 mil pesos para la construcción de la granja y inmediatamente se trazó la granja con ellos participando con ellos y ellos mismos se encargaron de darle seguimiento a la construcción de la granja y solamente nosotros hacíamos seguimiento de lo que se estaba haciendo. Posteriormente comenzamos a condicionar los estanques una vez que estaban construidos y la misma gente comenzó a trabajar directamente en los estanques. Esto para nosotros es satisfactorio porque ves a la gente que de no saber nada que en cuestiones acuícolas ellos mismos se están encargando de lo que es el sistema de producción y que nosotros solamente le damos seguimiento a las cosas. Se acondicionaron los estanques a través de fertilizaciones dado que era poco el recurso económico que contaba la población entonces estableció un sistema semi-intensivo de producción de peces y se hizo la solicitud al gobierno del estado para la solicitud de crías la cual fue positiva nos redujeron el precio de la cría y entonces pudimos establecer esto en la cañada fue como un proyecto piloto incluso vinieron gente del gobierno del estado a dar la inauguración de la granja y a participar en la siembra de los peces se continuó trabajando y ahorita estamos en la tercera cosecha y yo creo que es importante porque es un proyecto que ya se quedó es un proyecto que ya la gente le está viendo el rendimiento le está viendo económicamente la ventaja que está teniendo con respecto a la utilización de otros recursos que están totalmente agotados así como tú lo mencionaste esto nos ayuda a diversificar un poco los aspectos económicos o los aspectos que ellos están aprovechando los recursos naturales y que es algo que también como ya lo mencionaste se está desperdiciando y que se tiene un potencial muy fuerte en la región de los once pueblos entonces creo que ahorita está despertando el interés porque están viendo ya los efectos de la producción de los peces están viendo el efecto de tener alimentos nutritivos al alcance y a precios bajos entonces creo que está detonando en muchos aspectos este tipo de proyectos en la comunidad de los once pueblos sí como yo señalaba tuvimos la oportunidad de ir a la comunidad aquí de Tanaquillo de ver los estanques de ver cómo trabajaba la comunidad y a mí la verdad me llama la atención poderosamente de que era un trabajo era un proyecto en el cual la comunidad ya se había apropiado o sea ya era un trabajo la comunidad sentía propio sentía identificado y sobre todo la satisfacción llegamos cuando estaban cosechando la satisfacción de la gente en la cosecha y precisamente para ellos una remuneración en base a alguna actividad productiva creo que esto es importante esto es importante y como mencionábamos también es parte de la razón de ser del centro es regresar a los orígenes del centro y siempre esto es satisfactorio para el personal que está participando otro aspecto importante dentro de todo este proceso pues obviamente es la comercialización o sea la comercialización es un aspecto fundamental parte del producto lo destinan para alimentación esto se refleja en una mejor alimentación que tiene la misma comunidad pero parte también se destina a la comercialización que es lo que le permite mantener estos estanques y aparte hacerse llegar de recursos económicos entonces precisamente en esta segunda cápsula que vamos a observar se tratan algunos aspectos de la comercialización vamos a ver la cápsula número 2 que hemos preparado para ustedes son dos aspectos fundamentales del ciclo de engorda de los peces dado que es el momento en que se cumple el objetivo planteado del tamaño y peso del pez que se va a comercializar prepararse para esta actividad es importante en el manejo de la granja y se inicia con la disminución del volumen del estanque con el fin de facilitar la extracción de peces al momento que se inicia este proceso se dejan de alimentar los peces debido a que los compradores de mayoreo utilizan contenedores para llevarse el pez vivo y comercializarlo fresco si los peces están alimentados por el estrés les causa alteraciones fisiológicas tales como vómito y defecación lo que incrementa rápidamente la materia orgánica en el agua provocando la descomposición de la misma por lo que se requiere hacer recambios rápidos para evitar que los peces se mueran por falta de oxígeno disuelto antes de llegar a donde van a ser transportados otra manera de comercializar es la venta a pie de granja misma que está destinada al consumidor final que son los integrantes de las comunidades cercanas que van directamente a la granja por pescado para consumo directo de su familia lo anterior representa un apoyo en la economía y a la alimentación familiar al obtener un producto de buena calidad a precios bajos la calidad del agua utilizada y constantemente monitoreada genera un producto de alta calidad lo cual se ha reflejado en el impacto que se ha tenido en otras ciudades algo alejados de la granja como Chavinda Zamora Tangancícuaro Paracho entre otras donde habitantes de las mismas acuden a la granja a traer pescado para consumo directo la cosecha y comercialización son etapas importantes porque permiten la recuperación económica utilizada en las diferentes facetas del ciclo de engorda dichas facetas son maduración del agua de los estanques fertilización compra de alevines monitoreo de calidad del agua alimentación cosecha comercialización y vigilancia las condiciones de este momento de la granja son de un gasto de inversión anual de aproximadamente 220 mil pesos y se tiene considerada una cosecha de 21 toneladas que representa una venta total superior al 100% del total invertido finalmente otra importancia que tiene el comercializar a tiempo es que se permite el secado y desinfección de los estanques esto provoca que la materia orgánica tenga una descomposición natural y no ocasione un florecimiento continuo de algas de tal manera que las variaciones de la concentración de oxígeno disuelto en el agua de los estanques sean muy bruscas es decir durante el día la concentración sea muy alta y durante la noche se pueda llegar a niveles tan bajos de oxígeno que se provoque la muerte de los peces es importante mencionar que el agua con la que se alimenta la granja es de manantial la cual tiene la característica de tener una temperatura constante durante todo el año ya que proviene del subsuelo y su valor de temperatura se encuentra alrededor de los 18 grados centígrados si los estanques no son desinfectados las consecuencias se ven reflejadas en la producción total de la granja es decir que al incrementar la velocidad de recambio del agua para mantener condiciones adecuadas para los peces se provoca una disminución en la temperatura promedio del agua durante el ciclo de engorda y por lo tanto una velocidad de crecimiento menor en los peces bien dicen que una imagen vale más que mil palabras precisamente la mayor parte de las imágenes que estamos observando en la cápsula corresponden a esta granja que se estableció en la comunidad indígena de Tanaquillo creo que es muy claro el logro que se tiene ahí y con esto vamos a una segunda pausa y regresamos con su programa Presencia Politécnica en Michoacán Presencia Politécnica en Michoacán Presencia Politécnica en Michoacán Bien regresamos a su programa Presencia Politécnica en Michoacán en esta plática con el maestro en ciencias Carlos Escalera Gallardo a mí me gustaría que nos complementaras algunos aspectos de la comercialización que no pudieron observarse en la cápsula Carlos Ok Jaime Mira yo creo que es algo satisfactorio ver como la gente que está trabajando este tipo de proyectos ven la recuperación económica que se da a través de la venta del producto nosotros lo hemos planteado de dos maneras una a venta a los intermediaristas que generalmente son gente de Zamora que está llevando el producto y por otro lado algo bien importante y que consideramos que es fundamental para la granja es la venta a pie de granja que se da a través de la venta de quiliada pues se puede decir y hemos llegado a tener semanas que se han vendido a pie de granja de a kilo de dos kilos tres kilos hasta 350 kilogramos por sábado entonces ahí se ve la importancia que está teniendo la granja en cuestiones de aceptación de la comunidad o sea como la comunidad está yendo directamente a la granja a comprar un pescado a mitad de precio a que te lo dan en el mercado entonces es algo muy importante para la comunidad es algo muy importante para el proyecto también porque eso quiere decir que está teniendo una aceptación muy fuerte en la comunidad y eso yo creo que es parte fundamental de la palabra que se está manejando ahorita como es la sustentabilidad algo que es que ya la gente ya se apropió de él y que toda la semana van a la compra de pescado a la granja o sea yo creo que es importante los intermediarios pero es más importante la aceptación que la misma gente está teniendo para el producto que se está generando en la granja si incluso ha despertado una gran inquietud de este trabajo que se hizo en esta comunidad por parte del municipio de Chilchota de alguna manera ellos quieren que se trabaje no solo en esta comunidad sino en varias comunidades y de hecho prácticamente yo considero que todas las comunidades de la cañada de los once pueblos tienen este potencial porque cuentan con manantiales con manantiales muy importantes y precisamente un uso del agua que pueden tener estos manantiales este uso productivo a través de la acuacultura para terminar esta entrevista este programa Carlos ¿cuál sería tu perspectiva en relación a la acuacultura en una región en este caso indígena como la cañada de los once pueblos otra región indígena como es la meseta purépecha aquí en la ciénega de Chapala así como el cultivo de peces en lo que es el cuerpo de agua del lago de Chapala y hago esta diferenciación de las regiones porque las cuestiones de tipo cultural de tipo histórico pues son diferentes y creo que este es un papel es un factor importante que debe de tomarse en cuenta ¿cuál sería tu perspectiva en relación a la acuacultura en estas regiones o en estos cuerpos de agua? ¿cuál consideras que debería ser el papel que debería jugar el CIDIG en estas inquietudes en esta búsqueda de alternativas productivas para el beneficio de las comunidades indígenas en este caso? Bueno empezando por la parte de la meseta o lo que son las zonas más indígenas podemos considerar que el potencial que tienen en cuestiones de agua pues es es increíble ¿no? Tienen manantiales que se están desperdiciando y que están aprovechando transnacionales para utilizarlos en cuestiones de la siembra de zarzamora fresa frambuesa y que están acabando con los recursos tanto de acuáticos como forestales porque de tres años para acá que tenemos estamos viendo una deforestación muy fuerte precisamente utilizando los árboles como zona de protección para delimitar los terrenos que ellos están utilizando el agua nunca había visto yo un desperdicio tan fuerte como en esta ahora en agosto que estaban cosechando la planta de fresa en la cual utilizan todo el agua que está en los manantiales la canalizan para hacer la siembra entonces es un desperdicio increíble de agua y este recurso puede ser aprovechado incluso acaban de cambiar las autoridades del ejido ahí donde está ubicada la granja y ya se arrimaron los que quedaron encargados del grupo para ver de qué manera podemos trabajar y potencializar un poco más las cuestiones de acuacultura ellos quieren recuperar sus terrenos todo lo que está tapado ahorita con plásticos a través de los microtúneles lo quieren recuperar a través de producciones acuícolas Chilchota ha tenido el interés ha tenido el interés Carapan pero no se ha formalizado nada todavía pero ellos tienen el interés de venir al centro para poder hacer ese tipo de acercamiento con nosotros y poder participar el CIDIR en este caso me voy a referir primero a aquella zona yo creo que tiene la capacidad para poder establecer sistemas de producción para poderlos guiar poderles dar capacidad capacitación poderlos acompañar en las cuestiones de acuacultura y poder cambiar realmente lo que es el aspecto económico de la región tratar de hacerlo en producción de alimento de tipo animal entonces yo creo que tiene un potencial muy fuerte y podría cambiarse todo el recurso económico y dejar por un por un momento o de manera permanente el recurso forestal o verlo aprovechado de otro punto de vista en cuestiones de la Ciénaga y Chapala acá es una situación muy distinta también tenemos 28 granjas en la Ciénaga y Chapala que se dedican generalmente al cultivo de bagre a todos ellos se les ha dado curso de capacitación por parte de la institución sin embargo como que no no toman muy en cuenta los aspectos que se les ha manejado desde un punto de vista teórico en todos hemos tenido que ver en algunos de los puntos de la producción de cada una de las granjas el sidir ha tenido repercusión ahí sin embargo el problema de la Ciénaga y Chapala es muy distinto el agua que se está utilizando ya tiene características fisicoquímicas diferentes que están provocando pérdidas en la producción en este caso uno de los aspectos que se está incrementando de los parámetros que se están incrementando en el agua es la turbidez y eso nos está limitando la utilización de este tipo de aguas para cuestiones acuícolas entonces ahora se tienen que implementar pequeños humedales o pequeños filtros para disminuir la cantidad de sólidos suspendidos que hay en el agua para poderlos aprovechar en la acuacultura yo creo que es importante la situación del CIDIR o la incidencia que puede tener el CIDIR en este tipo de proyectos nosotros podemos orientarlos pero hay un grupo que se llama un grupo VAGRE en la Ciénaga y Chapala que están muy unidos y que ellos tratan de resolver esos problemas de manera independiente no hay esa relación tan directa con lo que es el CIDIR pero nosotros estamos disponibles o dispuestos a participar con ellos en el momento que ellos los soliciten entonces creo que el CIDIR o el laboratorio de ecología acuática que está ubicado en el CIDIR tiene la disposición y la disponibilidad de poder participar con toda la gente que se acerque entonces creo que es importante que se considere pues a nivel de región Sí, creo que hemos visto un claro ejemplo de lo que se puede hacer en esta gran unión que pueden tener los productores con nuestro centro creo que ha sido evidente las ventajas que pueden tener ellos y las experiencias que podemos tener nosotros gracias Carlos a continuación la sección correspondiente a datos interesantes de nuestro instituto hechos históricos así como algunos acontecimientos ocurridos en nuestro centro sección a cargo de mi compañera la licenciada Elizabeth del río Núñez Buenas tardes el Instituto Politécnico Nacional en colaboración con la Embajada de Israel en México y el organismo israelí Adin Holdings Limited llevaron a cabo del 17 al 19 de septiembre la Semana del Agua donde los doctores José Teodoro Silva García y el doctor Gustavo Cruz Cárdenas investigadores adscritos a este CIDIR participaron con el tema Agua y Desarrollo Social de igual manera este CIDIR participó con nueve trabajos en el Cuarto Congreso Internacional de Desarrollo Comunitario celebrado del 24 al 29 de septiembre en el Pueblo Mágico de Pátzcuaro, Michoacán el primero de octubre dentro del programa de actualización a lo largo de la vida contamos con la presencia de la doctora Margarita Carbó renombrada investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México con la conferencia cuatro ramitos de flores puestos en cuatro macetas por la División del Norte fue tomado Zacatecas el mismo día se tuvo una reunión de trabajo con funcionarios del Honorable Ayuntamiento de Jiquilpan, Michoacán para tratar de definir una participación conjunta y atender algunas de las problemáticas de este municipio la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología es un evento anual de comunicación de la ciencia y la tecnología promovido por el CONACYT en todo el país donde convergen en un espacio común diversos actores con variadas formas de transmitir el conocimiento su propósito es despertar el interés por las disciplinas científicas y tecnológicas entre el público infantil y juvenil además de un acercamiento entre científicos divulgadores investigadores tecnólogos empresarios y autoridades municipales la edición número 21 de esta semana se llevará a cabo del 20 al 24 de octubre en Michoacán y será organizada nuevamente por el Consejo Estatal de Ciencia Tecnología e Innovación del Estado su sede será la ciudad de Apatzingán Michoacán el comité de la región Lerma Chapala que coordina este CIDIR está constituido por las instituciones de nivel superior que a continuación enlistaré Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora Instituto Tecnológico de Jiquilpan Unidad Académica de Estudios Regionales de la Universidad Nacional Autónoma de México Universidad de la Ciénaga del Estado de Michoacán el Colegio de Michoacán Universidad de Zamora entre otras dando inicio a las actividades el 16 de octubre próximo con la apertura de la Feria de Ciencia en el Auditorio Municipal de la Ciudad de Cojumatlán de Régules a partir de las 9 de la mañana en los hechos históricos el 2 de octubre de 1968 se cumplen 48 años de los acontecimientos ocurridos durante la marcha estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco que tuvo como consecuencia el enfrentamiento con la Fuerza Armada en la que perdieron la vida muchos estudiantes el 27 de octubre de 1947 invitación a la premier de gala de la película del Instituto Politécnico Nacional en el Palacio de las Bellas Artes con la asistencia del presidente Miguel Alemán Valdés el secretario de Educación Pública Manuel Gualvidal el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México el doctor Salvador Subirán y el director general del Instituto Politécnico Nacional el ingeniero Gustavo Alvarado Pierre por último nos unimos a la pena que embarga a la familia Pulido Cisneros por el fallecimiento del licenciado Ricardo egresado Politécnico de esta ciudad de Jiquilpan el pasado 30 de septiembre buenas tardes gracias si tenemos algún comentario alguna sugerencia o quisiéramos observar algunos de los programas anteriores cuáles son las páginas a las que podemos acudir Elizabeth claro que sí es www.cidirmich.ipn.mx o bien al correo electrónico difusión arroba cidirmich.ipn.mx bien gracias Elizabeth gracias Carlos atrás de cámaras nuestro compañero y productor del programa el maestro Fabián Villalpando Barragán gracias nuevamente Fernando por tu apoyo personal del canal TBC Jiquilpan canal 34 por el día de hoy es todo agradecemos su atención y los esperamos el próximo martes 21 de octubre en otra emisión de su programa Presencia Politécnica en Michoacán que pasen una buena tarde gracias Presencia Politécnica en Michoacán